Soy María Pía Fernández, especialista en 1500 metros. Hace 13 años practico atletismo. Comencé justamente cuando tenía 13 años de edad y bueno, hasta el día de hoy sigo vinculada a este deporte tan lindo que tanto me gusta. Mi disciplina son los 1500 metros. Es una prueba muy estratégica, también muy dura. Son casi 4 minutos, son los que corremos al 100%, por lo que requiere mucho entrenamiento táctico. A mí lo que me motiva a ser atleta es justamente eso, es buscar superarme día a día. El deporte para mí aporta valores como el trabajo diario, el sacrificio, el no rendirse, el seguir adelante y bueno, eso es lo que me motiva día a día a seguir en este deporte. La nutrición cumple un rol muy importante en mi día a día. No solamente es entrenar, sino también hay que recuperar de la mejor manera. Elijo Cibeles porque es una marca uruguaya que me transmite mucha seguridad, mucha confianza. Además está elaborada con productos de primera calidad. Cuando los probé, me di cuenta que contribuían mucho a mi rendimiento y por eso mismo me transmite mucha confianza a la hora de ir a buscar mis resultados. Normalmente utilizo el power drink en los entrenamientos antes, durante y después, para reponer, rehidratar y recuperar todo lo perdido durante el entrenamiento y tener una mayor recuperación posterior. A todas las personas que estén arrancando en un deporte o en una disciplina deportiva, quiero decirles que luchen por sus sueños, que trabajen duro, que nada es fácil, nada viene de arriba, pero si uno se propone un objetivo y trabaja, se sacrifica y lucha por eso, van a llegar las satisfacciones. Así que no se rindan, sigan adelante y luchen por sus sueños.